Seguimos recorriendo Expocón aquí en la estación Belgrano en la ciudad de Santa Fe. Durante todo este fin de semana ustedes pueden acercarse de 15 a 21 horas, recorrer esta muestra y poder por supuesto apreciar las últimas innovaciones para equipar tu casa. Desde los primeros pasos, porque aquí está todo lo que refiere a la construcción y también todo el mobiliario, los cerámicos, todo para tu vivienda. Como ustedes saben, la tarea periodística implica estar informados y confiamos en el diario 1, este suplemento que tiene toda la información necesaria de toda la región. Y ojeando este diario nos enteramos de una noticia, de que un grupo de investigadores que forman parte del CONICET en la ciudad de Santa Fe, específicamente trabajan en el INCAP, el Instituto Nacional de Catálisis y Petroquímica. Ellos han elaborado el único aceite saludable de nuestro país. A raíz de enterarnos de esta noticia en el diario 1, fuimos en diálogo con ellos y este es el material que compartimos a continuación. Gracias. Gracias.